Si tuviera que hacer una lista de todo aquello que me gusta de ti, no terminaría nunca. Son tantas las cosas que me gustan, como esa cabezonería que tienes por conseguir algo, que luchas, te esfuerzas, hasta que lo logras. Por esa pasión que tienes, ese fuego que enciende el corazón. Eso, como me gusta. También me gusta la manera que tienes de explicar las cosas. Tan sencillo, tan fácil, de una manera que cualquiera puede entender. Y con tanta paciencia. Yo siempre voy deprisa. Siempre voy corriendo. Y me gusta que tú seas el freno. Me gusta cuando me dices que tengo que ir paso a paso. Que tengo que pensar mejor las cosas. Me gusta tu manera de soñar. Porque lo crees. No supones que lo puedes lograr. Lo explicas como si ya lo hubieses logrado. Me gusta tu manera de abrazar. Ese cariño que tienes. Y ese cariño que aportas a todo lo que haces. Me gusta que veas el lado bueno de las cosas. Yo siempre veo el malo. Y tú estás ahí para darle la vuelta a la moneda. Y que me dé cuenta De que donde hay oscuridad También hay luz. Me gusta el sonido de tu voz por la mañana. Es una linda melodía. Me alegra el corazón y me calienta el alma. Me gusta. Me gusta todo lo que tú haces. Me gusta cuando escribes. Esa manera de hacer las letras. Que parece que lo escribas con cariño. Aunque sea la lista de la compra. Son tantas las cosas que me gustan de ti Que no terminaría nunca. Podría estar todo el día Diciendo todo aquello que me gusta de ti. Es que me gustan hasta tus defectos. Te hacen ser una persona especial. Única. Inigualable. Me gustas. Y este vídeo es para decirte esto. Que me gustas. Y más que eso. Te quiero. Si te ha gustado este vídeo. Aquí tienes una selección de los mejores vídeos de este canal. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Y dejar tu me gusta. Un abrazo. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!